Porque lo mío es por siempre, como tatuaje de pandilla Soy el fruto, el alma rota que brota de la semilla Germino, entre tus versos vengo de la alcantarilla Y prefiero morir de pie que vivir siempre de rodillas Yo busco a una chica sencilla para ser su corazón y que ella sea mi costilla Sencio, que sea la princesa del castillo y me haga volar alto para volver a ser niño Niño, y volar entre las nubes cual conecta y volver a recitar mis dulces sueños de poeta Que pare la saeta del reloj entre caricias para ser el jardinero del jardín de las delicias Y perdura entre tus labios la locura y aunque tengo el corazón ya tan fuera de cobertura Mi boli escribe con sangre y en mis venas corre tindas Mis lágrimas son los versos, mi verso es cosa distinta